Hola que tal amigos y amigas linuxeros En esta oportunidad quería mostrarles algo señores Pero es que es una locura Y es que estaba intentando entrar en esta página Que me dio la tarjeta en el trabajo Y lo estaba haciendo por Google Chrome Yo tengo la versión pues la Ni la última, la 99 La última es la 100 Y entonces estaba entrando acá en este sistema Voy a marcar aquí la clave para que vean algo señores Bueno ahí ya la escribí Y miren esto, o sea no me lo van a creer O sea, no lo van a creer Miren esto Esto es una versión pero viejísima O sea no sé ni siquiera en que está hecho Este sistema aparece hecho en Java O una cosa de esas locas No sé, algo antiguo Pero o sea aquí no abre nada Y bueno, qué solución encontré para poder entrar en este sistemita Para poder ver cuánto ya tengo Señores Lo he logrado por Internet Explorer Si reviven los muertos Reviven los muertos Mi gente O sea es un sistema O sea es un sistema pero viejísimo Viejísimo O sea tenía yo mi Windows por allá abandonado Yo ni siquiera uso esto Y miren acá señores Miren acá Como si marca todo Aquí está Y bueno y ni siquiera en esto hasta da un error Pero aquí le vamos a ignorar Y pues ahí carga Como ven Aquí carga señores Como ven ahí Mis millonadas Pero qué cosa más Increíble O sea aquí en pleno 2022 Una página esté así tan desactualizada Que para entrar haya que utilizar Internet Explorer Vamos a ver qué versión es esta A ver A boot Internet Explorer La versión 11 Internet Explorer Versión del 2013 Bueno gente Esto era lo que quería mostrarles Para que Pues para que vean un poco De que hay páginas todavía bien locas Que utilizan una versión antigua Súper antigua La gente que utiliza esto Este Tiene que irse a la versión móvil Si ponemos la versión móvil Si nos sale algo más Más nuevito Algo más Más nuevito Algo más nuevito Pero bueno nada gente Revive Internet Explorer Y no es Semana Santa Nos vemos en la próxima